Este es usted. Usted tiene su negocio. Este es su sitio web. Estos son sus clientes. Estas personas no son sus clientes. Todavía. Así es como puede conectar con todos estos clientes futuros. La red de display de Google. Aquí es donde empieza a usar. Google AdWords. Aquí está el anuncio que ha creado gratuitamente con Google AdWords. Aquí está su anuncio en un sitio web en el que Google ha encontrado a muchos fotógrafos a los que les gusta visitarlo. Y estos son todos los sitios web de la red de display de Google que están relacionados con su empresa en los que también se puede mostrar su anuncio. Este es un fotógrafo aficionado que está leyendo su sitio de fotografía favorito, viendo su anuncio y haciendo clic en él para visitar su sitio web. Estos son todos los demás aficionados a la fotografía que están leyendo sus sitios web favoritos y viendo y haciendo clic en su anuncio. Y estas son las cámaras que están comprando en su sitio web. Esta es sin duda una buena forma de llegar a nuevos clientes. Se trata de la red de display de Google. Google AdWords. Google AdWords.